Emiliano Se fue con la luna porque su casa estaría vacía Por todo el camino le fue diciendo cosas bonitas Que la luna buena fue recogiendo una por una Emiliano llegó a su rancho y abrió la puerta de par en par Pero la luna buena por más que quiso no pudo entrar Por eso Emiliano allá en la laguna hizo su hogar Y todas las noches con su tambora lo ven pasar La luna se va a bailar al ritmo del agua y el viento Emiliano y su tambora se quedarán en el tiempo Emiliano y su tambora por siempre vivirán Se quedarán en el tiempo Y por la laguna todas las noches lo ven pasar Se quedarán en el tiempo Ahí sienten su tambora como el latido del corazón Se quedarán en el tiempo Vivirán, vivirán, vivirán en el recuerdo Se quedarán en el tiempo Y aunque pasen días, semanas, meses y años Se quedarán en el tiempo Ahí siempre tú estarás Oye mi amigo Emiliano Se quedarán en el tiempo Emiliano, 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 Emiliano Se quedarán en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!